Antes de empezar con el video quiero recomendarles que descarguen Rappi por la única y sencilla razón que les voy a regalar 400 pesos Literal, no es broma, no es fake, les voy a regalar 400 pesos 100 pesos en dinero real y 300 pesos en envíos Lo único que tienes que hacer es utilizar mi código que es dianagist Y listo, te vas a agarrar 400 pesos para que se te abriten tus códigos, obviamente tienes que descargar Rappi Utilizar mi código y comprar algo, lo que tú quieras, sea un sushi, una hamburguesa, lo que sea Y en cuanto hagas tu compra, automáticamente se te van a agregar tus 400 pesos a tu cuenta y listo Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el video Hola, yo soy Diana Estrada y bienvenidos a un nuevo video muy extraño O tal vez esto ustedes no lo esperan y es algo que yo tampoco esperaba Pero pues, siéntense, acomodense para que escuchen todo lo que les voy a contar y las noticias que les voy a contar Como saben, hace un tiempo tuve un aborto, no porque yo lo planeara Pero después de eso perdí total posibilidad de que yo tuviera un bebé Porque no salía embarazada, no salía embarazada, no salía embarazada Hace más o menos un año o dos años, no sé cuánto, la neta ni me acuerdo Porque es algo que trato como de no tomarlo en cuenta, o sea, trato de olvidar todo eso que pasó Pero el día de hoy, 11 de abril Es 11 de abril, ¿verdad? Bueno, hoy 11 de abril traigo 6 días de retraso Obviamente tener un retraso para mí no es normal porque yo soy una persona que soy súper regular Se los juro, o sea, a mí me baja cada 26, 28 días sin falta No hay día que diga, ay, tengo retraso de un día, de dos días No, nunca, nunca A mí me baja tal cual, si me bajó el 8 me tenía que bajar dos días antes o cuatro días antes Pero bueno, no me bajaba cuando recién me bajó Pues yo dije, ok, este, no me ha bajado, qué raro A lo mejor cómo me metí al gimnasio tal vez por eso no me he bajado No sé, entonces no le tomé tanta importancia El segundo día ya fue como que, no mames De hecho, yo empecé a sospechar desde el día 28 que no me bajó Entonces el 29, el 30, el 31 no me bajó Ahí ya eran tres días de retraso, entonces dije, no mames, voy a hacer una prueba Porque pues probablemente esté embarazada porque yo soy súper regular Igual la prueba no iba a salir tan segura porque pues era como que, güey Tienes tres días de retraso, no mames, o sea, no es como que, ay, la gran cosa Pero yo tenía como mis síntomas, yo andaba ya inventada, que estaba embarazada Me dolían, pues las bubis, me dolía como que el vientre, me entumían las piernas, me daban calambres Y yo pues pensé que era psicológico y como me salió, según yo, negativa Muchos decían que era negativa, otros decían que era positiva Pues dije, ok, tal vez, pues no estoy embarazada Total, a los dos días se cumplió el día, pues fue 8 de abril Que fue el día que ya de plano tenía que bajarme de ley Porque fue el día que me bajó el mes pasado Y nada, 9 de abril y nada 10 de abril y nada Y dije, no, esto ya no es normal, me voy a hacer otra prueba Esta es la primer prueba que me hice Me la hice en el sushi con una amiga Y vean La prueba tiene una ligera rayita Entonces yo dije, ah, ok Pero como muchas decían es positivo y otras decían es negativo Pues yo estaba como que súper confundida Entonces el 10 de abril Ay, me salió un poco Comprar un pollo Y estaban así miradas y dije, no mames, tengo que ir A comprar otra prueba para quitarme dudas Ahorita ya tiene que salir el resultado La compré Ayer en la noche me la iba a hacer Pero dije, no, me voy a esperar en la mañana Porque muchas personas dicen que tiene que ser en la mañana Entonces Me hice la prueba y Vean esto Estoy en shock Se los juro que estoy en shock No lo puedo creer Ahorita no sé cómo reaccionar En la mañana lloré, amigos Cuando miré la prueba Empecé a llorar Porque obviamente es algo que yo sí quiero Siempre lo he querido Ay, no sé Estoy muy emocionada Igual no me quiero emocionar tanto Porque tampoco Ya saben lo que pasó No quiero volver a pasar por lo mismo Ahorita sí necesito mucho su apoyo Que recen por mí Por mi bebé Sí, es que estoy embarazada Ahorita voy directo al ginecólogo Voy a hacerme una prueba de sangre Para confirmarlo Y espero que todo salga bien Con este embarazo, neta Es algo que me emociona muchísimo En serio se los juro No Las personas que han pasado por lo que yo pasé Creo que ya saben lo que se siente Y a veces pierde toda la esperanza Pero Las pruebas tal vez no mienten Y tal vez sí Pues Estoy embarazada Pero bueno Acompáñenme durante el día Les voy a compartir toda esta experiencia Y Pues a confirmar Si sí estoy embarazada o no Y si no pues Ni modo Pero espero que todo salga bien En este embarazo Y no pase lo que pasó Otra vez Pero bueno Yo creo que la que más va a sufrir En esto es ella ¿Verdad? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué te van a quitar el campo? Bueno amigos Los dejo Ya me voy a ir a arreglar Para ir al ginecólogo Y hacerme las pruebas Y así Los amo De serme suerte Estoy muy emocionada amigos No saben lo emocionada que estoy Pero al mismo tiempo Estoy muy preocupada Del shock No lo puedo creer Pero al mismo tiempo sí Y solo quiero que salga bien todo Pero bueno Ahora sí nos vamos Amigos pues Vamos saliendo De aquí Del consultorio Se llama Salud y vida Vean Vamos saliendo Y aquí está el sobrecito Para ver si sí Estoy embarazada No sé si abrilo ahorita aquí Para ver si sí O si no Estoy temblando A ver A ver Yo lo doy Amigos Pues ya llegué a mi casa No me han ido a abrirlo en público Porque Me dio como No sé Si lloro O así No sé Ignoren que estoy temblando Soy un poquito temblorosa Pero bueno Vamos a abrirlo El Adrián Ya lo vio Pero no me quiso decir Que es Y pues Uy Tengo nervios Tengo nervios Se los juro Ignoren que ando Toda demacrada Pero Creo que ya sé Cuál es el resultado Amigos Porque Adrián ya lo vio Y estoy muy emocionada Pero Quiero grabarles mi reacción Yo creo que la reacción es obvia No más bien El resultado es obvio Pero quiero Verlo con mis propios ojos Y dice ¡Positivo! Ay No lo puedo creer Amigos Pero Ignoren mi cara Ignoren me vale Ahorita como me ve Ahorita llegué súper cansada Andaba bien preocupada Toda estresada Pero sí Estoy Embarazado Estoy En shock No lo puedo creer Estoy muy agradecida Con Dios Y van a decir Diana eres una pendeja La gente que no cree en la iglesia Pero Quiero compartirles Que yo hace poco Empecé a irle Ay Quiero compartirles Que yo hace poco Empecé a ir a la iglesia Porque Me voy a casar O me iba a casar No sé si voy a posponer la boda Y cuando yo empecé A ir a la iglesia Pues yo le pedí a Dios Que salía embarazada Ya tenía mucho tiempo Que no salía embarazada Y yo pensé Que ya nunca iba a poder Porque me dijeron Que probablemente No podría tener bebés ya Y En cuanto empecé A ir a la iglesia Literal Positivo Creo en Dios Creo en todo esto Y yo siento que Dios Me está mandando este Milagro Porque creo que es un milagro Y pues nada Estoy muy feliz Muy muy feliz Espero que me apoyen No, no espero que me apoyen Porque la neta No creo que nadie me apoya La verdad Pero También quiero decirles Que no importa Que ya esté embarazada Que ya esté embarazada Ya no va a ser la misma Claro que no Yo voy a seguir con mi contenido igual Creo que Este embarazo Aparte de que Me hace muy feliz Me puede servir Para bromitas A la familia Al novio Entonces Estoy muy feliz Espero que Bueno Más bien Los voy a mantener informados Que es lo que Esté pasando Durante Todo este proceso Y pues nada Los mantendré informados Y nada Espero que todo salga bien Con mi embarazo Eso es lo único Que le pido a Dios A la vida Que me permita Tener este bebé Que es lo que más anhelo Se los juro Y Nada Pedirles que me apoyen Que me den consejos Las niñas que ya han tenido bebés Yo estoy Soy mamá Bueno Tal vez sea mamá primeriza Si Dios quiere Y no sé nada No sé nada al respecto Entonces Si tú ya fuiste mamá O ya Eres mamá O estás embarazada Si puedes comentarme En mi Instagram Darme consejos Bienvenidas sean Y pues nada Estoy muy feliz Espero que con el favor de Dios Se logre esto Me estoy aguantando Las ganas de llorar Amigos Porque se me Se me vinieron Recuerdos Espero que se pueda lograr Este bebé En serio Espero que todo salga bien Pero bueno No voy a llorar Porque Emperran Las perras me lloran Estoy muy feliz En serio estoy muy feliz No tienen ni idea de lo feliz No tengo palabras Para explicar Lo feliz Que estoy En serio Ay Pero bueno Ya los voy a dejar Porque estoy muy cansada Quiero dormir un poco Porque la noticia Está como que fuerte Estoy muy feliz Ya creo que dije Que estoy muy feliz Mil veces Pero pues bueno amigos Los quiero mucho No voy a poder Ver sus comentarios Porque pinche YouTube No sé qué pedo Que me desactiva Mis comentarios Entonces no sé qué pedo Pero Mándenme Instagram Voy a estar checando Otros mensajes Ahorita Necesito mucho su apoyo Necesito mucho sus consejos Necesito mucho Buenas vibras Déjenme aquí abajo O en Instagram Si es que se activan Los comentarios Si quieren que les cuente Todo acerca de este Proceso Que les grabe cosas La primera visita Al ultrasonido Ustedes Díganme Qué videos quieren que les haga Y eso les va a hacer De tu corazón Y pues nada Creo que todo esto Se lo debo A Dios Y la vida Y así Ay pero Desearme mucha suerte En esto amigos Y nada Quería que ustedes Fueran los primeros En saberlo No lo voy a ocultar De hecho creo que es muy rápido Para decirlo Pero ustedes son como que Mi otra familia Entonces tenían que saberlo Ya no podía guardármelo Estoy muy feliz Quiero gritarlo A los cuatro vientos De hecho estaba viendo En una aplicación Que mi bebé Está como del tamaño De una semilla De ampala Creo O sea es una cosita Así súper chiquita Estoy muy emocionada Amigos En serio Pero pues bueno Ya no los molesto más Los quiero mucho Les mando un besote Y obviamente Les dije al principio No olviden utilizar Mi código en Rappi Ahorita me va a servir mucho Porque me voy a ocupar Para las medicinas Y todo Los ultrasonidos El ginecólogo Todo Entonces usen mi código Que es Diana Gift Aquí se los voy a dejar En la pantalla Y te voy a regalar 100 pesos En tu primer compra Y 300 pesos En envíos O sea 400 pesos Así que tú quieres Ganarte ese dinerito Pues usa este código Que te voy a dejar En la pantalla Descarga Rappi Y listo Pero bueno Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Les mando Muchos Muchos besos Y no olviden seguirme En todas mis redes sociales Que estoy como día En este oficial De un viejo nulo Estoy muy feliz Pero bueno Los amo Ahí vean Creo que se me hizo Morete aquí No manches Se me hizo un moretote Bueno Eso Es porque Me he sacado Pero bueno Los quiero mucho Les mando un besote Y Nos vemos en el próximo video Que probablemente sea una broma O algo así Ya saben Cualquier video que quieran crear Déjenmelo en los comentarios Y nos vemos Bye Los amo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video